No sé qué, no sé cuánto Y empujaba Y es como dije Yo os veo por la calle Y no os puedo tomar en serio Claro Toma más en serio, gente Que habla educadamente Pasando por enfrente normal Que haciendo bromas Riendose, tirándose al suelo Claro, y es como dije Es como yo dije ¿Queréis Tomar las cosas a broma? Tenéis un campamento En el campamento Haced lo que queráis Como si queréis hartaros de cerveza Me da igual, es el campamento Pero en la calle no Claro Aquí cuando estás Por ejemplo, tú imagínate En tu caso, no sé si en tu caso Lo de negociando tú a esa persona Imagínate que estuvieran de bromas ahí Ya, no O gente Tú imagínate Pero imagínate O peor aún O peor aún Que el que tenga al lado Como compañero Se ha conocido como El típico de bromas ¿Sabes? Porque quizá en el momento No hace bromas Entra en la taberna Y Eh, ¿qué tal? ¿Qué tal? Venga, te invito a algo No, no solo eso Sino me refiero más en el estilo De Si eres conocido como el bromista Vas a ser el bromista Siempre Ya Sabes Pero si te toman como Una persona seria Que cumple su trabajo Cuando te ven llegar A lo mejor Te temen O se Se asustan de hacer algo Porque sabes que Tú Lo vas a meter Por lo pronto Se piensan Duos Cuño Vaya neblina más Si Pues es pesa Por lo pronto Desde luego Se pensarían dos veces Que hacer Y cuándo hacerlo Eso sí A ver si dejas tu legado Aquí también Eso es lo que quiero Ver Si Si puedo Hacer justamente Algo así Aunque sea Mover un 2% De lo que De todo lo que te he dicho ¿Sabes? Si Hace falta Bastante gente Y instrucción También Y El saber estar El comportamiento Las palabras de usar Faltan muchas cosas Que aprender Ya Ya Por desgracia Yo creo que A ver Todos los días Se aprende algo Seguramente Hasta algún error Cometeré yo ¿Sabes? Claro Todo el mundo Cometemos errores Eso así Pero de los errores Se aprende Y Si la persona Observadora También aprende Ahora Si Si está Por aquí No por vocación Por estar Pues También Había mucha gente Que entraba Al grupo Por estatus Porque En la gran mayoría De estados Que hemos estado Sinceramente Se nos tendría Cierta precio Entonces Claro Unirse 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 al grupo Equivalía A Yo no sé Que en la taberna A lo mejor Te hagan Algún descuento ¿Sabes? Ah También te hacían Descuento Si al de la taberna Lo conocía Y le había Salvado De alguno Puro Si Claro Por ejemplo El tema Que te he dicho La que se hubiese liado Si ese día No estuviese Vamos patrullar a pie En Blackwater A ver que tal Ok No sé dónde están Los demás compañeros Y yo Adelante Y no lo hemos visto A ver Por lo pronto La Marshall Dijo que estaba Liada con unos asuntos Creo que iba A SanDenis Sí Unos asuntos En SanDenis Los dos Los dos Los dos Los dos Estaban hablando Estaban hablando Del tema De caza Caza recompensas Digo Ah Sí Te darás cuenta De que Escuchar Se me da muy bien Esta es la armería Si te quieres Te enseño Blackwater Un poco Esta es la armería Un poco Quiere entrar Aquí tiene su trabajador Y también Pues Lo que no tenga Su trabajador La atenderá Seguramente El armero Vale Perfecto Si quiere compartir Con el futuro Armas personales Pues Aquí está la clínica De los doctores Vale Aquí la tienda De tabacos Esto me va a venir De puta madre Esto he hecho Que antes Me iba a encender Un cigarro Y me he dado cuenta De que no me quedaba Aquí se quiere Comprarse El trabajador Los cigarrillos Y el mechero Y demás Voy a aprovechar Vale Perfecto ¿Listo? Sí Aquí la taberna Que justamente Antes Me quedaba el último Y dio la casualidad De que Se puso a llover Y se fue a la mierda Sí Aquí está la taberna Para jugar al póker También Aquí la mesa Ok Perfecto Buenas Buen día Buenas 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 ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿El cine Honey? Ay no, no Perdón Señor Sheriff ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Permiso Permiso Adelante ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Pues bien Aquí Aquí charlando Con el señor Adams Está bien Entonces Bueno Patrullando un poco Qué bueno Qué bueno Un poco Aquí todo tranquilo No viene mal Sheriff Está todo tranquilo ¿No? Sí, sí Todo tranquilo Bueno Vamos a seguirnos Nosotros Con lo mismo De acuerdo Adiós Buenas noches Al menos por hoy Parece tranquilo El día Sí Bueno Algunos días Será más tranquilo Que otro Pero es mal Que ya No llueve Aquí está el establo Sí Ahí es donde Sí, sí, sí Me ha salvado antes El establo Y la oficina Telegrama ahí enfrente Vale Vamos por acá Pequeño parque Aquí Y vamos a ver La pastelería Vale 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 Hay que decir que Es compacto Pero tiene de todo Sí Aquí tenemos de todo Tenemos el teatro Ahí Tenemos La pastelería Pues Taberna Aquí está La pastelería Vente si quiere A ver Pues Tabaneta A ver A ver Tienes buenos precios Sí La verdad Ahí tiene de todo Tarta De todo Muchas cosas La tienda de fotografía Que tú has ido Sí La barbería Está ahí Hay muchas cosas en Blackwater La verdad Me gusta mucho esta zona Sí La verdad es que sí Joder Tiene de todo Tiene cuatro edificios contados Pero todo Está lleno de cosas Me sorprende Aquí hay muchas cosas Claro Solo que imagino Que contra más Cosas Más atento Hay que estar Eso sí Más agentes Necesitamos Que patrullen Estas calles Porque solo En la calle principal Hay varios negocios Hay Bastante Sitio Que Bueno A ver Conflictivo Conflictivo Pues el único Lo de siempre La taberna Ahí está Porque A menos que De repente A menos que Alguien tenga Problemas con el azúcar Dios sabe Mira ahí viene La marshal Con el hermano Vale Perfecto Buen toma Buenas Buen día Buenas 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 Vale Vale, denme un segundo, ¿vale? Sí, sin problema Sí, sin problema Sí, sin problema Vale, ya está Vale Tome el caballo, por favor Tome las riendas Ah, ok Quédese con ese hasta que le den el suyo, ¿vale? Vale, ningún problema Voy a parar el mío No, tranquilo No, tranquilo Bueno, pues ya tenemos caballo por ahora Bueno, pues vuelvo con los compañeros, pues Entendido Cualquier cosa estaré dando vueltas por Blockwater Entendido No, tranquilo No, tranquilo No, tranquilo Bueno, pues se conoce que por ahora al menos tengo algo para moverme Ya tienes caballo, ¿no? Sí, al menos hasta que me llegue el oficial ¿De qué raza es? No, no, o sea, el oficial me refiero que me lo ha prestado el marzo Ah, te lo ha prestado el marzo para poder moverte Claro, en plan oficial de que cuando me lleven el mío Ah, vale, vale, para mañana seguramente Sí, seguramente, por eso tengo, tampoco era mucho drama Sí Al final, sí o sí, entre mañana, en el peor de los casos, el pasado Yo creo que ya estará todo No, yo creo que mañana, supongo Por eso digan el peor Se van a poner malos ahí Buenas Sí, sí, sí Sí, lo voy a poner aquí Para de llevar Para de llevar Sí, lo voy a parar de llevar Sigo a decir yo Esto ya no es normal Esto parece malo Cada cinco minutos o menos Bueno, ¿qué cinco minutos? Cada menos Acampa Acampa, llueve Llueve, acampa Acampa, llueve Llueve, acampa Pues es raro, la verdad que sí Porque, hombre, suele llover Pero no tanto A ver, claro Vaya día más curioso La verdad Vamos al tren A la estación de tren A ver qué tal Venga Ya funciona el tren, ¿no? Así parece Dicen los niños Bueno, ahora le preguntaba a Marcel A ver Ahí la tienes Bueno, la defensiva me lo he tomado en serio Sí Coño Bueno, me alegra Una disculpa por mi mano Yo estoy alucinando ¿Qué? ¿Qué? Pues que al parecer En el evento Este de los vehículos Ha habido una disputa Por mi mano Yo qué sé Ah Sí, así me acabo de quedar yo ¿Una disputa por qué? Por la mano de la malgada Sí, al parecer Por ver quién Corteja conmigo Quién me corteja Básicamente Y por lo que sea Se gana con una carrera Ah, bueno Yo qué sé Voy a dejar un momento Un curioso método Vamos a la estación de tren Para Para revisar esa zona Vale, dame un segundo Dejo el dinero y vamos juntos Ok Un, dame un momentito Pues vamos tirando a A comisarías Y así tal ¿Qué, qué, 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 qué Qué... Tu caballo está en comisaría, ¿no? Me imagino. Sí, mi caballo sí. Vale. Pues yo me quedo con la marshal, pues. Sí, sí. Espérala ahí. Sí, por eso. Ahí a dejar dinero. Eso, pero ahí ya está, ¿qué? Sí, sí, sí. Sí. ¡Suscríbete!